disney plus day hola hola mis queridísimos este 12 de noviembre se celebra el disney plus day un evento que ha generado pues mucha expectativa pero que es lo que lo hace tan interesante aquí te cuento todos los detalles de lo que nos traerá esta gran celebración mundial de la compañía de world disney con motivo del segundo aniversario de disney plus en el mundo y el primero aquí en latinoamérica un evento anual que piensa extenderse en todos los negocios de world disney con beneficios especiales hasta en los parques temáticos y pues con promociones y adelantos exclusivos de la plataforma de streaming mi nombre es maritza ariza y bienvenidos donde empezamos aquí vamos super lista en el disney plus day podremos acceder a promociones que estarán durante toda la semana como por ejemplo ya está disponible una mega oferta especial por tiempo limitado aquí en colombia los nuevos suscriptores pueden obtener un mes por tan solo cinco mil 900 pesos que normalmente están 23 mil 900 es decir un ahorro de 18 mil nada mal y si ustedes quieren acceder a estas promociones y conocer pues los costos de sus países podrán hacerlo registrándose en www disney plus puntocom es la disney plus day a partir de las 9 de la mañana por medio de las redes oficiales de disney plus nuevos trailers clips exclusivos y apariciones de creadores de disney protagonistas de los próximos contenidos de pixar marvel star wars y national geogram y como novedad pues ahora también los encuentran en tick tock en esta cuenta oficial que presenta contenido único de formato corto con las historias marcas y personajes icónicos a las 11 de la mañana la plataforma abrirá los contenidos exclusivos de pixar animation studios y de marvel a las 11 y 45 de la mañana dentro de los más esperados pues están las leyendas de marvel studios aunque hay un episodio que revisita todos los momentos épicos de este personaje desde el universo cinematográfico hasta llegar a la preparación para su próxima serie original el estreno de la temporada completa de entrelazados la primera serie original de disney plus realizada íntegramente en latinoamérica que llega al servicio de streaming en la región al igual que en eeuu y europa simultáneamente estén muy pendientes a este canal porque tuve la oportunidad de entrevistar a algunos miembros de este elenco la comedia romántica de fantasía musical de 2007 encantada protagonizada por amy adams el estreno de shang chi y la leyenda de los diez anillos que hace poquito tuvimos la oportunidad de disfrutarla en sí ni pues listo ya desde este 12 en la plataforma al igual que la familia de jungle cruz la nueva película original disney plus home sweet home alone que reinventa la popular franquicia navideña una serie de cortos originales y totalmente nuevos de world disney animation donde el querido muñeco de nieve de pros en una aventura congelada cuenta una nueva versión de historias clásicas de disney como sólo él puede hacer hola alberto un corto animado de pixar protagonizado por personajes de luca y un especial que celebra los orígenes y el legado del legendario caza recompensas de star wars boba pero y pues de ney plus sigue expandiéndose por el mundo porque hará su debut en corea del sur y taiwán al igual que en hong kong toda la información la encuentran ya disponible en www disney plus slash disney plus day para que ustedes accedan a todo de manera inmediata también recuerden en todas las redes sociales van a estarnos compartiendo información interesante de este día las promociones y demás ustedes van a estar al tanto les llama la atención este tipo de eventos qué es lo que quieren ver qué es lo que anciana o sea mejor dicho que ahora sabe súper pendientes para empezar a ver en estos estrenos exclusivos y si no si no les interesa sin nada que ver si no les ha llamado la atención voy a estar también muy pendiente de leerlos en los comentarios porque pues también es muy interesante conocer sus opiniones y pues en este canal como siempre trayéndoles información recomendaciones de la cultura y el entretenimiento el cine y la televisión bienvenido siempre por aquí si es la primera vez puedes activar la campanita suscribirse para que te lleguen la notificación cuando suban nuevos contenidos y pues por lo pronto nos vemos en un próximo vídeo eso no lo esperaba nadie vio nada bueno nadie vio nada esto es lo que quería el camino si es lo que nos vemos en un próximo vídeo así que no nos vemos en un próximo vídeo por la tarde a los Gracias.